BBC, BBC, Televisión Conceña. Reuniones para tratar temas de seguridad con instituciones estatales, concesionarios y operadores mineros, marcha por la seguridad y el lanzamiento del programa Buenos Vecinos, entre otros, marca la agenda a desarrollar por parte del gobernador de la provincia de la SUAY, ingeniero Javier Enderica, este jueves, 7 de diciembre, desde las 8 de la mañana. El representante del Ejecutivo en la provincia de la SUAY estará en Camilo Ponce Enríquez por tercera ocasión en lo que va de su administración, afianzando de esta manera los programas implementados en este cantón. En rueda de prensa brindada la mañana de este miércoles 6 de diciembre a los medios de comunicación, Lady Yepes, jefa política del cantón, nos explica. El día de mañana tendremos la grata visita del ingeniero Javier Enderica, gobernador de la SUAY, por tercera ocasión en nuestro cantón, desde el mes de septiembre. En tercera ocasión los vamos a tener aquí. Específicamente tiene agendadas algunas reuniones en nuestro cantón. Una de ellas es que comienza su agenda a las 8 de la mañana porque va a tener una reunión de seguridad con todas las instituciones estatales. Seguido de ello vamos a tener también una reunión con las mismas autoridades de seguridad y el sector minero. Luego de ello habrá una rueda de prensa con el señor gobernador y también seguido de ello, conociendo ya el territorio en Ponce Ríquez, quiere ir a... vamos a tener una visita al sector minero ya en sitio, ahí se va a estar el señor gobernador. También se quiere invitar cordialmente a toda la ciudadanía porque se ha programado una marcha por la seguridad en nuestro cantón. Una marcha que se denomina Unidos por la Seguridad en el cantón Camilo Ponce Ríquez. Así se llama la marcha. El motivo de esta marcha es una marcha de respaldo a los procesos de seguridad emprendidos por la gobernación de la SUAY en el cantón Camilo Ponce Ríquez. Esta marcha iniciará, se activará a las 2 y media de la tarde, en el parque central será el inicio. De allí arrancaremos a partir de las 3 de la tarde y terminará en el parque infantil del barrio 3 de noviembre. En este parque a partir de la hora que llegue la marcha que se está programado, que será a las 4 de la tarde, llegar al sitio del parque infantil, a esta hora se activará el programa Buenos Vecinos. Es una estrategia de la gobernación de la SUAY que se ha desarrollado bajo la dirección de seguridad y con ello se hace una articulación interinstitucional. En este programa Buenos Vecinos van a haber ferias ciudadanas, van a haber stand de todos los ministerios y también otros programas como presentaciones artísticas, encuentros deportivos y todo, todo es en el afán de integrar a la ciudadanía. También tenemos el programa que es a SUAY Siembra Valores, es un convenio con la Coordinación Zonal de Educación, en el cual se llega a los estudiantes a sembrar valores en cada uno de ellos. Esto es con el fin de criar jóvenes responsables, por ejemplo, no solamente nosotros hacemos la seguridad del señor mayor de la policía junto con sus elementos, sino también todos en el cantón formamos parte de la seguridad, somos veedores de la seguridad. Eso es, les hago una cordial invitación para que participen de todo este evento. Tendremos al señor gobernador de 8 de la mañana a aproximadamente 5 de la tarde en nuestro cantón. Vamos a estar activados. Javier Rubio, comisario nacional, se muestra optimista ante el lanzamiento del programa Buenos Vecinos. Tenemos el lanzamiento, es algo muy importante que se instale el programa Buenos Vecinos desde las 4 de la tarde al 7 de la marcha por la seguridad. Estarán realizándose actividades tanto como la bailo maratón, tanto también la exhibición de canes por parte de la Policía Nacional, la presentación de Paquito, el policía, Sean con payasos, gracias a Producciones y Loretti. También estaremos con varias actividades deportivas. El señor gobernador estará jugando un encuentro de voleibol con un equipo de aquí de la localidad, creo que es conformado por personas del sector minero. Y también estarán los servicios. Muy importante que el Salud estará haciendo sus carpas con servicios de exámenes de VIH, exámenes también de NAMA. Entonces, en ese ámbito, pues, el MIES compartirá las actividades que realiza con los niños. Educación también estará compartiendo todo su portafolio de actividades con todos los estados, con las unidades educativas, con los padres de familia. Entonces, todos estamos unidos en este programa de Buenos Vecinos. Aquí no se escapa ninguna institución. Aquí son todas las instituciones juntas, en conjunto con el ciudadano, para que podamos fortalecer este plan y este proyecto. Cabe recalcar que todo se ha contado con los planes de contingencia adecuados. Contamos con los permisos. Igual, nosotros, no porque seamos una institución del Estado, debemos ser los primeros en sacar los permisos. Como todas las instituciones, todo evento público, debe contar con el permiso adecuado y por parte de nosotros, lo hemos descatimado en realizar los planes de contingencia que corresponden para que este evento tenga todas las garantías necesarias, como la colaboración también de la CTE y de la Policía Nacional. El mayor de policía, Jonathan Luzuriaga, jefe distrital, agradece de antemano la visita del señor gobernador. Además, explica el trabajo desarrollado junto al personal asignado. Nosotros, como Policía Nacional, vemos con buenos ojos y agradecemos una vez más la visita del señor gobernador el día de mañana y diferentes autoridades del mando institucional de la SUAI para coordinar este proyecto de buenos vecinos que lo vamos a hacer pionero aquí en Ponce Enríquez y va a tomar fuerzas a nivel de todo el canentón. Nosotros, como Policía Nacional, vamos a estar como siempre en nuestro contingente, en nuestro servicio de seguridad, protección, comunidad, acercamiento. Como ya lo dijo el señor comisario, nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a nuestra gente que está en las calles. Ellos son los portadores, ellos son nuestros oídos, son nuestros ojos, son nuestras voces que nos ayudan a controlar y a mantener el control del cantón. Ya saben, nosotros como policías hacemos nuestro trabajo, pero más aún está reforzado con la intervención de cada uno de los ciudadanos. Entonces, esto es una buena iniciativa para conocernos en cada barrio, en cada sector y ver en cada lugar dónde es el problema, dónde es el foco infeccioso que tenemos de algunas situaciones que se producen aquí en el cantón de Ponce Enríquez. Nosotros tenemos un portafolio grande de servicios que sabe el traslado de valores, lo hacemos del chat comunitario, tenemos el botón de pánico, botón de seguridad, alarmas comunitarias que las queremos activar una vez más aquí en el cantón. Pero eso depende de los ciudadanos que nos ayuden, nos presten la colaboración para hacer este tipo de proyectos que no solo queden en palabras y en papeles, sino que nos ayuden a cristalizarlos. Por eso empezamos con esta campaña, en marcha por la seguridad. Ustedes han visto los cambios que estamos haciendo aquí en el cantón. Son cambios grandes, cambios trascendentales que están tomando eco en la ciudadanía. Entonces, más importante aún cuando tenemos el apoyo de las autoridades y el apoyo mismo de ustedes. Ustedes son los ciudadanos los que nos van a calificar y nos van a juzgar. Por eso les invito a que el día de mañana nos acompañen en este lanzamiento de buenos vecinos, nos acompañen en la marcha, nos acompañen en las diferentes actividades que vamos a desarrollar. Porque la seguridad no solo es de la Policía Nacional, la seguridad también depende de ustedes. Será el momento oportuno, según la jefa política, para recibir al señor gobernador y dar a conocer las inquietudes de la ciudadanía ponseña. Nuestro señor gobernador ha articulado muchas cosas en nuestro cantón para reforzar la seguridad aquí. Por eso la marcha es de apoyo y respaldo a las gestiones realizadas por parte de la gobernación de la SUE en nuestro cantón en temas de seguridad. Sé que necesitamos mucho más en nuestro cantón, falta bastante por trabajar. Nuestro gobernador, como lo he dicho yo, he sentido como ciudadana también de Ponce Enríquez, que es el primer gobernador que se ha acordado de nuestro cantón, porque mucho tiempo hemos sido un cantón olvidado. Está siempre, y le ha dado bastante importancia a nuestro cantón, él especialmente. Y viene, este es el momento para agradecer y también, si hay muchas necesidades en Ponce, darles a conocer también. BBC, BBC, Televisión Ponceña.